Oye, compadre Ayose, ¿te acuerdas de esa chica que me preguntaste la vez pasada? Claro que me acuerdo. Oigan chicos, ¿qué hacen? Vengan que el café de la abuela se está enfriando. ¡Oigan, Camino Nuevo y un abrazo! ¡Oigan, Camino Nuevo! Soy de Canary Islands, España. Soy de Bolivia. Beautiful país. Bolivia, South America. Soy original de Perú, pero me gustaría decir de este planeta, de la madre de la Pachamama. Yo nací en Perú, en el norte de Perú. Soy un Perú. Yo nací en Beijing, tengo una nacionalidad chinesa, pero mis padres eran de Inner Mongolia, y es donde mi heredad es, dentro de la región oriental. Yo nací en Lima, Perú, de una ciudad llamada La Victoria. La música que creamos es influenciada por donde estamos, así que, definitivamente, cuando cocinas, depende de la receta, o de los ingredientes que pones, vas a tener un sabor diferente. Es lo mismo con los locandes. Creo que, en general, toda la música, en muchos casos, es una fusión de un estado particular que el país estaba en, o un lugar particular en el mundo. Desde que Londres es el lugar donde estamos, y todos vivimos aquí, compartimos el mismo espacio, y somos todos músicos, y nosotras, nosotras reflejamos la situación de Londres y nuestro espacio compartido. Cada año, más gente le gusta este proyecto. Está grabando un poco de proyecto. Esa es... un aroma latino, un aroma Reino, un aroma Andi, azules que le gustan, y la gente a mi edad, nos involucramos a todos, porque no nos gusta la competición, nos gusta ser como un normal. Me gusta también tener posibilidades de hacer o de hacer canciones con diferentes tipos de instrumentos y ritmos, me encanta eso. para los que siganувcindos, las actividades climáticas tienen opciones y le d utan a mí. Los gr columnas no han enseñado a los que consumen el pavimento, a los que consumen las actividades son casi ingresos, Mi instrumento especial es el cajón, pero yo play cajón y congas al mismo tiempo en este proyecto. Yo soy un maestro en Afro-Terrubian Rhythmia. El primero que aprendí fue la cana. Me gustó el flúte, la cana. Y siempre los instrumentos que me hicieron sentir como algo especial. Entonces, yo tomé la guitarra y el charango. Estoy empezando a tocar conmigo, con diferentes tonos. También la música tradicional de Chile. La música tradicional. 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 Música I didn't have any clue about any South American rhythms at all, but at that time I was learning to play flamenco music, rhythm, where basically learning how to play flamenco in cajón. Música I have a deep interest for peaceful sounds, things that seem to reflect grasslands and open areas, maybe even horse riding. You know, these things, when I think of these sounds, no matter where the music comes from, like some kind of an ambience to the music, it reminds me of my ancestors in a way. You know, like when I hear Mongolian music, I can picture my grandparents, my family. Música My influence is from all, I think all Latin America, basically South America, but when I started traveling, I learned salsa, samba, a little bit of bossa nova, music from Argentina. Música And then, I started to then, to the Locandes, to put like a, sometimes cumbia, other rivers, San Juanito, guayno, samba, a little flavor of Latin, like a, salsa. Música And then put the, the flavor of London, because I met all of them in London. Música This is why the Locandes is like a, a new fusion bank in, in London, with the different flavor, but the basic ingredient is South America. Música I would say, I would say, they bring the, they add the traditional, in our music. Me and Fem, maybe we bring more, like fusion, you know, we mix all this rhythm with more, let's say, Western music. Música Also what, what Locandes has is like a unique sound at the moment here, because, uh, the, the way we use the instrument that we have a, you know, we have a, really good percussionist as well. Música The difference is, his background is different, he comes from Spain and he comes from Peru. But, when we are on stage, we have to follow each other. Música At the beginning when we play, we know the pattern that we have to play. And, as, and apart from that, as well, we are listening to each other. So when, he's improvising, I, I keep the rhythm. When I improvising, he keeps the rhythm. Música The music that Locandes composes, actually, in terms of Western, uh, ideas, is actually very psychedelic. And there's a lot of ambience at the beginning of many songs, and it's, yeah, it's, I would say it's psychedelic within a traditional Andean perspective. Música All the members, they are great musicians. First, the great people. Yes. Great people. They are, everyone, loquitos. Música Everyone has, uh, heart, love, and the crazy inside, each person. Because we are, uh, sometimes, not for love, like, the rules of the system. But we are parts of the system. And then we need to say something, express ourselves. With respect. That's it. Música Our message, every time, that when we, we have a concept, like, positive energy. Like, being positive, being, uh, you know, enjoyment for everybody. Música For me, it's a family. Because most of us, we are foreigners in this country. We're based in England. So, Locandes, for us, is like a family. Música 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 con nada, porque ahora todo lo que cantan sobre la naturaleza, está llorando, pero todavía necesitamos llorando, llorando. ¡Locandes! Todas las locidades que amamos en el mundo. ¡Chao, preciosa! ¡Gracias, Patelita! ¡Que viva todo el mundo! ¡Feliz y contento!